Es un buen día En el mes de papá Promotora de espectáculos Julia Orzán La promotora más humilde de Guamachuco Celebra Su primer aniversario De la voz de la revelación Rienta del puente grande Marilu y Llegas Junto a su grupo Los reyes del swing Sábado 25 25 de junio En el local de los grandes espectáculos Nosotramino Guamachuco Desde las 8 de la noche Llegan por primera vez juntos Naranjamín Maribel Guadisto Con sus mejores éxitos Primicia Llegan desde la capital Lima Camar del Perú Este sábado 25 25 de junio Desde las 8 de la noche Vamos todos al mejor local Cosotaurino Guamachuco Por cada entrada Una cervecita gratis Amplifica sonido profesional Yulises de Cajabamba Con más de 100.000 watts de potencia Seguridad 111 Dentro y fuera de local Evento garantizado Por la promotora de espectáculos ¡Jugui o Zab!